...señalar algo, porque en esta discusión a mí me pareció bien peculiar cómo han polarizado el tema como para utilizarlo más políticamente y se olvida de que este caso, más allá de que pudo haber sido utilizado o no en las elecciones el año pasado, es un caso que viene arrastrándose de hace 15 años atrás, donde mujeres víctimas de esta política están luchando por acceder a justicia. Es necesario señalar eso. Lo segundo que también me parece muy importante señalar es que este archivo que hubo nunca fue cosa decidida, porque se está hablando, es decir, Aguinaga está sustentando que es cosa juzgada, que se le está violentando los derechos a él. A él no le puede dar que haya un nuevo proceso, en fin. Bueno, número uno, nunca ha habido un proceso judicial. Nunca ha habido un proceso judicial. Es decir, nunca hemos pasado a la etapa en que se analicen las pruebas, en que hay una sentencia o condenatorio absolutorio. De frente pasó archivo. De frente pasó archivo. Ni siquiera hubo una denuncia, digamos, ni siquiera el Ministerio Público denunció los hechos. Porque aparentemente no encontraron toda la documentación adecuada, los elementos adecuados como para poder denunciar. Digamos que quedó en impunidad. Quedó en impunidad totalmente, porque si a nosotras sabemos nos preguntas, si habían indicios suficientes como para que denunciara, sí. ¿Por qué? Porque un fiscal no tiene por qué probar los hechos. El fiscal tiene que ver que hay ciertos elementos que te muestran que puede haberse cometido un delito y denuncia. ¿Y para qué denuncias? Para que haya un proceso judicial y ahí se prueben si hubo los hechos o hubo los hechos. Indicios hay. ¿Y cuáles indicios hay? O sea, testimonios que tienen congruencia en todos estos años. Es decir, las mujeres han testimoniado y, por ejemplo, todas nunca han retrocedido en su testimonio. Todas señalan cómo fueron esterilizadas sin su consentimiento. Segundo, hay varias víctimas que no tienen consentimiento válido. Es decir, o no han firmado o ellas señalan que fueron amenazadas, engañadas y todo eso. Tercero, hay oficios. Hay oficios que vinculan a algunos ministros del Estado que le van informando a Fujimori cómo se van cumpliendo las cuotas. Por ejemplo, hay un oficio muy importante que es de la Dirección General de Salud de Huancabélica que le estipula a sus médicos cuántas mujeres tienen que esterilizar al mes. ¿Ya? Entonces, habiendo todos estos indicios y algo muy importante, cómo es factible que en el año 95 haya habido un número determinado de esterilizaciones, en el año 97 casi se duplica o triplica el número, en el año 98, 99, donde ya la Defensoría del Pueblo hace las denuncias públicas también, baja el número y cómo actualmente, es decir, si uno habla que hubo una educación sexual, como para que la gente vea que la anticoncepción quirúrgica es un método más, cómo actualmente es uno de los métodos menos utilizados. Entonces, esto te muestra también en la gama de utilización de un método cómo en un momento es tan compulsivo que uno se pone a pensar qué pasó ahí, para que fuera tan compulsivo. Que probablemente fue una política pública. Claro.